Jajajaja ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Cintura! ¡Arriba! 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 Porque ahora, quiero que escuchen Dios, harán ellos un acto completamente peligroso. Si se especial Estás今回 bailar, quiero bailar, quiero bailar! Lo bailaré un poquito, me pido. Para dirigirla. No baby, 꼭 juguete A mí buenas 프레guetes este es bueno ¡Pairosar! ¡Arriba! 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 ¡Ciertan las miradas! ¡Arriba! ¡Donde sube, ya nos vamos a bailar! ¡Papá! ¡Hay uno! ¡Hay uno que está premiado! Dice en la parte de atrás, computadora. ¿Quién se lo llevó? A ver, rápidamente, ¿quién se lo llevó? ¿Eh? ¡Ay, me tocó a mí! ¡Ay! Guárdalo, guárdalo, si no nos lo van a quitar, ¿eh? Es un 21i7. ¿Quién va a regalos? ¡Sí! ¿Quién va a regalos? ¡Sí! Bueno, me pongo la atención, porque voy a pedir en este momento que pasen... Cuatro... Cuatro... Cuatro niños con sus...